... Recientemente la Procuraduría General de la República presentó la acusación del caso Calamar. Cuando hicieron el depósito de la acusación hay un documento que es digital. De hecho es parcial, ni siquiera es toda la documentación que este caso origina. Pero ese documento digital tienen que entregarlo a todas las oficinas de abogados que trabajan en el caso. Y por supuesto, y los periodistas también andamos procurando y viendo a ver cómo obtener esa documentación. Básicamente es un documento de más de 2.000 páginas, pero hay que repetir, eso no lo es todo, porque están los interrogatorios, que solo uno, hemos visto que circula, que hoy se lo mostramos. Están las documentaciones, los papeles, todo. De todo eso a mí poderosamente me llamó la atención, yo creo que lo más, fue encontrar las operaciones de dos infelices, porque son dos choferes. Uno es de los mameyes y el otro, oigan eso, a ver si hay choferes millonarios, de sabana perdida. Yo tengo la fotografía de los dos choferes, tanto el chofer de Villameya como el chofer de sabana perdida, juntos ambos, para que ustedes puedan ver la cara de uno, uno más joven, otro mayor. El que está a la derecha ya lo presentaba en el día de ayer. El que está a la derecha es el residente en los mameyes, un hombre joven, Juan Alexander Tapia Holguín. Juan Alexander Tapia Holguín vive en los mameyes y Adolfo Vicente Encarnación vive en sabana perdida, que es militar por el uniforme. Tengo entendido que Tapia Holguín también o estuvo en el ámbito militar o todavía permanece. Los dos, no es raro que a un empresario, que no es empresario vinculado a cosas públicas, pero que estaba siempre moviéndose en lo público, le pongan de choferes a militares, le pongan de choferes a gente con uniforme. Ese señor, eso fue, pero todavía en su cédula, evidentemente tiene un uniforme militar. Y es, en el otro caso, yo vi un medio que difundía que tenía un salario de 24 mil pesos. O sea, alguien que cobra 24 mil pesos al mes, cobraba por lo menos en el ámbito militar que decían que era, que cobra esa cantidad, usted le pone cheques que pueden sumar miles de millones, que es algo poco probable, imposible, ni siquiera en el ámbito normal. Aquí hay muchos aspectos que ver de lo que ha pasado en ese caso. Eso, por supuesto, es la avalancha en términos económicos de una situación que se repite en otras expresiones, en otros expedientes. Yo recibí anoche una carta que me la escribió una joven dominicana que reside en Estados Unidos. Y dijo, yo siento pena, yo siento asco, yo siento vergüenza, porque en República Dominicana mucha gente tiene que trabajar muy duro para pagar el pasaje, para comprar su comida, para comprar los pañales para el bebé, para comprar la leche. O sea, pónganse a pensar los trabajos y el esfuerzo de tantísima gente que usted la ve vendiendo habichuelas blanditas, saliendo a trabajar, los jóvenes, aquí mismo, yo estoy sentada y aquí hay unos hombres que trabajan esto y que tienen dos y tres trabajos, que tienen dos y tres trabajos, no trabajan un solo trabajo, salen de aquí y se van a otro canal a seguir trabajando. La mayor parte de la gente trabaja dos, tres trabajos, busca la manera, ¿para qué? Para sostenerse. Entonces, cuando usted ve que a un chofer en un solo día hicieron la transferencia, no para él, sino que usted sabe las implicaciones que tiene este dinero de más de mil millones de pesos, usted se queda pensando qué tipo de sociedad, esa es la que se quiere. Y eso es lo fundamental y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Hay otro expediente, el caso Coral, donde el dinero también se llevaba por saco, que se movía muchísimo dinero, claro, nunca en las cantidades que se han mostrado en este. Esos son hechos innegables. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo pienso que esta gente que hizo eso, que ideó ese plan, yo no sé si van a ser todos los que están ahí, o una parte, o cómo será, o son otros que están fuera, pero alguien ideó el plan y de entrada sabemos que no es normal negociaciones que impliquen la erogación de más de mil millones, mil, casi mil ochocientos millones de pesos, en un día, en 24 horas, para una persona. En un país donde si usted pasa de 10 mil dólares, tiene que explicarlo. Yo tenía aquí una chica, estudiante, y para ella abrir una cuenta de banco, yo tuve que ir con ella, porque dijeron que no calificaba porque ella es estudiante, y le digo, bueno, pero ¿y? Y me dice, no, mire, que lo que usted me aporta, yo no lo puedo poner en el banco, porque no me abren una cuenta, porque yo soy estudiante. Yo no sabía que había esa limitación. Y yo le dije, no, ven, vamos, que yo puedo ser o contraparte tuya, porque era nada, para las cosas irregulares suyas, Chelito, o una libertad de ahorro, que le estimulen al ahorro, que buscaran la manera. Vamos a preguntar, para ir a preguntar. Pero a esa muchacha le hicieron todas las preguntas, ¿tú ganas algo? ¿Dónde ganas? ¿Cuánto que tú ganas? Todo. Si usted va a hacer cualquier trámite. Entonces, aquí nos encontramos de frente con una estructura, que en este caso es el Banco del Estado, que esa gente aprovechó. Evidentemente, el señor que está como imputado, que aparece, pero no le pide medidas de coerción, Guerrero, que fue contralor del Banco de Reservas, salió al otro día, como salieron todas las autoridades de ese banco, al otro día, el 17 de agosto. El 17 de agosto. Pero ese día todavía se hizo la última transacción. Todavía se hizo una transacción que se la voy a mostrar ahora. Pero ahí hay todo un conjunto de personas que tuvo que ser responsables, que hay que ver quiénes eran, quiénes estaban, dónde están. Porque eso no es posible. Y no es posible ni es admisible, pero además pone un sello muy negativo hasta para el futuro. Es una entidad financiera que todos nosotros, que lo que queremos es que crezca, que esté fortalecida, porque significa mucho para este país y es el Banco del Estado. Mi madre me decía, y me lo decía, allá lejos, no en la capital, me decía, el Banco del Estado es un banco seguro, porque es del Estado, está respaldado, es verdad, tiene a toda la empleo manía, tiene todos los negocios. Y esa gente dice, el ámbito lo cogieron de caja chica, ¿cómo fue posible que se movilizar ese dinero físicamente? Porque alguien se puso a calcular cuánto es eso en una caja, cuántas fundas son, cuánto cabe, cuánto espacio hay en una maleta, cómo se pone. En un país donde la más alta denominación son dos mil pesos, es mucho dinero, más de mil millones de dos mil en dos mil. ¿Cómo se cuenta eso? Un paquete, aquí, 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 como si fueran de aquellos paquetes tan mala cosa traen a uno, tan mala imagen. Entonces, los dos choferes, yo tengo que decir que en el día de ayer, a raíz de que presenté los más de mil millones de ese chofer, recibí la llamada de alguien de los mameyes, que me dijo, mira, ese hombre no tiene un chele en que cae ese muerto. Dilo, porque no vaya a ser que los tigres piensen que él es millonario y que vaya a tener un problema. No, ese hombre no tiene un chele. También me escribieron gente que me preguntaban si él estaba preso. Ninguno de los dos está preso ni está siendo procesado. Ellos son testigos y tienen que rendir su testimonio. Ellos no están detenidos, ninguno de los dos. Son choferes. Y decirle a todos los choferes y a la gente simple nuestra que cuando nos pidan nuestra cédula para hacer negocios de esas magnitudes, sepan que eso no es normal. Es verdad que ustedes no tenían por qué saberlo porque si usted ve que el banco, ¿verdad? No está yéndose a un callejón. No está yéndose a una casa en construcción. No es en el laberinto de un pueblo escondido en el monte. No, 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 no. No, es en un lugar donde funcionan las normas se supone. Entonces podría prestarse a confusión pero sepan que no es normal para que no los usen, no se deben utilizar. Ellos dos. Yo quiero leer los dos testimonios de los dos porque los dos declaran y voy a limitarme simplemente a lo que dicen y pónganlo ahí señor director para leerle lo que dice uno y otro. Y voy a comenzar con el segundo, el de la izquierda. El señor de la izquierda que es el hombre que todavía no habíamos presentado su cara que obviamente es militar. El segundo chofer. Ese hizo una operación. Dice como que participó en varias pero yo encuentro en términos económicos una. Dice Adolfo Vicente Encarnación Dominicano seguimos subiendo dice con el que probamos su participación en los hechos. Vámonos a la página siguiente. Vámonos a la página siguiente. Exacto. Aquí está. Dice que él recibía el dinero para la estructura de corrupción que dirigía y prueba la ubicación de la oficina del imputado Gonzalo Castillo porque él dice que fue a esta oficina que para el año 2020 fue a llevar en unas cuantas ocasiones varias maletas de grandes con dinero. El horario de la entrega de ese dinero dice él de donde provenían las maletas con el dinero en que las movilizaba a quien las entregaba las maletas de dinero en la oficina que señalan ellos que es Gonzalo Castillo que deben probarlo las veces que fue a retirar las veces que fue a retirar dinero en el banco de reservas para luego ir hasta la oficina de Ramón Emilio Jiménez que es Milo Jiménez requerimiento a requerimiento de quien él cambió la suma de 134 millones de pesos de un solo tiro de un solo tiro un cheque pónganse a pensar en el juicio de nosotros podrán decir se puede decir todo lo que se quiera se puede analizar pero pero es que aquí no estamos volviendo locos ese chofer residente en Sabana Perdida cambió 134 millones de pesos el 17 de agosto mediante volante número le entregó ese dinero a una persona le dice a quien le entregó el volante el fecha 17 de agosto por el valor de que ya dijimos 134 millones acompañado fue él de quien solía ir a retirar el dinero en la sucursal de Barreserva la Jiménez Moya también prueba que fue a llevar dinero en conjunto con Ramón Emilio Jiménez Cole y Alexander Tapia Olguina a otro lugar identificado como la casita la casita que hoy nos enteramos que los vecinos le decían la casa del sabor porque ellos decían ahí se cocina algo bueno porque veían la entradera y salidera de gente y la gente se imaginaba y teníamos a un periodista ahí y un señor vecino se paró su vehículo y le dijo mire a esa casa nosotros le decíamos la casa del sabor esa está ubicada en el sector Bellavista Distrito Nacional y van a probar con esto las circunstancias que entregaban el dinero en ese lugar Juan Alexander Tapia Olguín y vamos a seguir vamos siga 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 ok dice fue chofer de Ramón Emilio Jiménez Cole por aproximadamente cuatro años del 2016 al 2020 ustedes ven como un periodo electoral o sea justamente con el periodo electoral así mismo que llegó a trabajar con Mimilo por vía de una asignación del jefe del DNI oyeron Tapia Olguín exacto era el DNI él llegó a trabajar bueno dice que se lo asignó el jefe del DNI que en su condición de chofer del señor Ramón Emilio Jiménez Mimilo le correspondió ir a donde Fernando Crisóstomo Herrera quien le entregaba volantes de retiros de dinero que estaban a su nombre con la indicación del monto que iba a retirar le instruía a ir al banco Banreservas al área de depósito de la sucursal en la Jiménez Moya en el centro de los héroes donde retiraba grandes sumas de dinero que los retiros de dinero solía serlo después del mediodía entre las 3 y 5 de la tarde y que las sumas millonarias que retiraba eran llevadas en su totalidad a la oficina de Ramón Emilio Jiménez Colli Mimilo que fue a retirar dinero en compañía de Luis Joaquín Feliz Peña solo y en otras ocasiones con Adolfo Vicente Encarnación ese es el otro chofer quien también es chofer de Mimilo que el dinero le era entregado en el Banreservas en fundas de dinero o en paquetes que el periodo de tiempo en el que él hizo los retiros de dinero fue entre el año 2019 y 2020 que luego de retirar el dinero en el banco lo llevaba a la oficina de Milo Jiménez iban en la nochecita a llevarlo al edificio que se llama Gansa que está ubicado en la calle José López próximo al centro médico moderno que trasladaban el dinero dentro de maletas grandes de las usadas para viajar en los vehículos de Milo Jiménez y en una camioneta que luego de llegar el chofer a Gansa ingresaban al estacionamiento soterrado del edificio que se desmontaba para ayudar a bajar las maletas que contienen dinero y en otras ocasiones personas se fue muy lejos hey hey para donde va me faltan tres líneas ok personas que trabajaban ahí la bajaban que el señor Milo Jiménez entraba al edificio con las maletas de dinero a entregarlas que al momento que entregaban ingresaban el dinero en las seguimos ahora lean conmigo en las maletas era el mismo día en que era retirado del banco y que Ramón Emilio Jiménez Mimilo instruía a sacarlo de las fundas del banco para ponerlo en las maletas que el trabajo de ponerlo en las maletas lo hacía el mismo Mimilo y Juan Alexander Tapia Holguín que solían llevar el dinero el mismo día a la oficina de Cansa y cuando quedaba una parte era llevado al día siguiente que el dinero entregado en esa oficina era llevada a Gonzalo Castillo que junto a Milo Jiménez fue Mimilo Jiménez fue a entregar dinero en más de 15 ocasiones a esa oficina que a esas oficinas siempre llevaban el dinero en maletas de las grandes que las utilizaban para almacenar ropa cuando se viaja y que en cada ocasión que solían llevar en promedio 3 a 5 maletas de dinero 3 a 5 maletas de dinero que las maletas utilizadas para trasladar el dinero eran adquiridas ahí en esa tienda que ustedes están viendo en la 27 de febrero que Mimilo Jiménez le daba el dinero para comprarlas que los pagos los hizo en efectivo que un solo día llegó a comprar 7 maletas y que siempre que iban a la tienda solían comprar no menos de 5 maletas que llegó a comprar más de 30 maletas de las grandes oiganme eso 30 maletas de las grandes que junto a Ramón Emilio Jiménez con Mimilo también fue a llevar el dinero a una casa ubicada en la calle La Ceiba número 102 esquina Helios en el sector Bellavista esa es la casita o la casa del sabor como decía el señor esta mañana que ahí él llevó dinero en horas tempranas de la mañana eso de las 6.40 hasta las 7 de la mañana que igual el dinero era trasladado en los vehículos de Mimilo Jiménez que está señores él es testigo ese señor es bien parte él es testigo y me dicen que estaba vacacionando de lo más tranquilo este fin de semana el señor es testigo y usted lo busca en las redes sociales y cosas y es la vida social era lo que se publicaba de él en la revista Hola y cosas de esas pero que siempre estaba ahí cercano al estado entonces él fue investigado de hecho tengo el interrogatorio que vamos a mirar ahora y ahí llegó un acuerdo evidentemente llegó un acuerdo con el ministerio público que en algunas ocasiones este chofer que está hablando acá que es Tapia ¿verdad? alguien acompañó a Adolfo Vicente Encarnación que en ocasiones solían ir en los vehículos a llevar el dinero porque en un solo vehículo no había suficiente espacio ¿oyeron? en un solo vehículo no había suficiente espacio que a ese lugar el dinero mayormente lo llevaba en funda en las que se empaque el dinero en el banco que fueron a ese lugar más de 15 veces a llevar dinero y en cada entrega llevaba siempre más de 50 millones de pesos claro que eso se ve en los retiros los retiros eran millonarios que cuando llegaban a esa casa tocaban la bocina ahí abrían el portón o sea tenía los vehículos lo entraban de reversa se desmontaban la funda con el dinero en compañía de unas personas que estaban ahí que por su apariencia parecían ser militares oigan eso por su apariencia parecían ser militares luego Mimilo Jiménez entraba con ellos a la casa a entregar el dinero que también hubo un momento que el banco dispuso llevar el dinero en sus camiones blindados a la oficina de Mimilo Jiménez ubicada en el edificio ubicada en la Másterrique Sureña porque eran sumas de dinero muy grandes que sucedieron ocasiones donde de manera simultánea llegaron más de 5 camiones de seguridad del banco a entregar dinero donde entregaron más de mil y pico de millones de pesos dominicanos por instrucciones de Mimilo también llevó dinero a la oficina de Fernando Crisóstomo Herrera así como cualquier otra información que sea de su conocimiento y de interés esto es lo que dice el Ministerio Público que va a requerir ahí vienen otros testimonios como ustedes pueden seguir bajando son muchos testimonios señor director seguimos siga son muchos testimonios todas estas personas que algunas de las cuales para liberarse digamos de ser sometidas ¿verdad? dicen miren el Ministerio Público yo coopero y evidentemente también eso no solo es el testimonio porque lo del dinero la prueba digamos del dinero de las transferencias de los más de mil millones los mil ochocientos millones un día todo eso que al final fueron más de seis mil millones solo el chofer de los mameyes la prueba del dinero está en que ese dinero lo entraron en la banca y al entrarlo en la banca deja un rastro ineludible y al entrar uno en la banca lavan activos entonces la respuesta de quienes eran responsables en ese momento en el sistema en esa entidad o sea las alertas las alarmas todo eso falló ahí no saltó nada eso es que eso no es posible miren eso hay que hablarlo eso no es posible o sea hay mucha gente responsable como es el sistema como era el sistema de alerta usted miren los bancos están tan bien organizados que uno coge y compra dos botellones de agua y lo paga y te da una alerta en tu teléfono todas uno a mi me llamaron una vez que veo a alguien con una tarjeta haciendo una compra mire usted nunca compra ahí efectivamente nunca compró ahí una alerta porque que raro que esté comprando si usted sale del país trata de usar su tarjeta en Nueva York y usted no avisó una alerta o sea las alertas funciona el sistema nuestro funciona y es bueno y eso supongo que pasa varios departamentos pasa por controles y demás había gente ahí hay mención a los nombres de quienes dirigían cada una de las oficinas donde se sacaba los dineros que son muchachos demandados me imagino que son gerentes por ejemplo usted es gerente de una sucursal y llega una orden desde arriba ¿qué usted va a hacer? le digo ¿qué usted va a hacer? irse o denunciar porque ahí hay nombres yo no no los he mostrado no llegué a esta parte pero ahí están identificados quienes estaban ahí supongo que están identificados los titulares porque el personal que está ahí pero es mucha gente pero la entidad como tal es una cosa absolutamente grave que por supuesto lo que yo tengo entendido es que supuso una reingeniería supone tomar medidas y se nos fue la luz como esa otra medida supone de todo miren se nos fue la luz en Nueva York chiquito pero me están oyendo si yo sé que me sigan oyendo sigan moviéndose ese ese expediente bueno quizás es una señal del cielo de que debo hacer una pausa vamos a hacer una pausa señor director y regresamos de una vez gracias 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 por ver el video.